Estoy hoy en las minas de oro de Lancha del Genil, en Granada, donde los romanos ya explotaban estas minas con la técnica del ruina montium, que es la misma técnica que utilizaban en las famosas minas de oro de las médulas. Esta técnica consiste en ahorrar la montaña con túneles y galerías que luego rellenaban de agua para que la presión del agua hiciera explotar la lavera de la montaña y, a continuación, batear el material. Aquí se ve claramente el sistema de minería de oro romana. Allí arriba se ve un pequeño acueducto que lleva el agua a la cabeza de la montaña. Por ahí la introducían dentro de la montaña en esos pozos y galerías. Esa pared de la montaña reventaba y caía aquí. Una vez que el agua y el barro, piedras, etcétera, con la que venía mezclada, llegaba a esta zona, este aliviadero hacía que el agua perdiera velocidad y, por lo tanto, todos los materiales decantaban aquí en este lugar. Después, estos materiales se bateaban y se buscaba el oro que podían contener. Música 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 Cero oro. Por algo los romanos usaban el sistema Ruinamontium. Un saludo a todos y hasta la próxima. Música Música